Música El fin de semana aportaba una novedad que destacaba en su edición del 10 de agosto de 1957 los dos diarios de mayor circulación en Sin Fuegos. Se habían producido movimientos de altos oficiales en los mandos militares del país. La decisión se había adoptado al más alto nivel y era la noticia trascendental que el Estado Mayor del Ejército había prometido el día antes dar a los reporteros en MAFO donde radicaba el Cuartel General de las Operaciones en la Sierra Maestra. Como resultado de estos cambios al Coronel Alberto de Río Chaviano se le había designado al Frente del Regimiento 1, Maceo, con sede en la ciudad de Santiago de Cuba asumiendo también el mando de todas las fuerzas en la provincia de Oriente. A este militar se le consideraba el principal asesino de los asaltantes al Cuartel Mucada. Los cambios efectuados en los mandos militares, además de apuntar a un reforzamiento de la contrainsurgencia tenían también el propósito de crear un clima favorable para las elecciones que el régimen venía promocionando. En cuanto a asuntos más locales, un artículo publicado en el periódico El Comercio denunciaba cómo la falta de una estructura vial en el escambray sin fueguero impedía aprovechar todo el potencial agrícola, minero y turístico de la zona. En tanto, la correspondencia era portadora de una buena noticia. El inicio de las obras de construcción del edificio para la Escuela Normal para Maestros en terrenos adquiridos por el patronato de la institución a partir de rifas y de contribuciones públicas. Nada que involucrar al gobierno. En el plano internacional destacaban los estragos del huracán Berta, la segunda perturbación meteorológica de 1957 que azotaba con vientos de más de 120 kilómetros los estados de Texas y la Luisiana en los Estados Unidos. Y aunque lejana en la referencia, la epidemia de gripe que azolaba el este de Asia parecía más cercana en su dimensión mediática, sobre todo a partir del dato de que unas 1.500 personas ya la padecían en los Estados Unidos. Faltaban 26 días para el 5 de septiembre.